Realmente como humanes y representación de muchos humaneses, siento una preocupación por lo que está pasando en nuestro municipio de Soto. Nosotros desde hace algún tiempo hemos visto varios semáforos de la ciudad sin funcionar y vemos como algunos funcionarios públicos municipales a quienes corresponde esta responsabilidad, se están haciendo la vista a bordo. Y en un momento donde la ciudadanía realmente necesita orden, donde nuestra ciudad necesita ser ordenada, nuestra ciudad necesita ser bien representada en materia de sus semáforos, en materia de todos los servicios públicos municipales. Nosotros solicitamos a quienes corresponden esto, de que por favor liciten las mejores empresas para hacer estos semáforos, porque aquí hace ya algún tiempo se le pagó a varias empresas para realizar estos mantenimientos, estos servicios, muchos fueron reparados y ya vean a la fecha lo cual están funcionando. Yo siento más allá que hacer un diagnóstico de carácter político con la comunidad, hay especialistas en esta materia y más allá de un diagnóstico lo que hace falta es voluntad política para resolver los problemas en nuestro municipio. Y la voluntad política pasa solo por concentrarse en las soluciones de ellos. O sea, concentrarse en la solución de un semáforo no va más allá de poder otorgar recursos para esa reparación, de poder licitar a las empresas que realmente hagan funcionar estos semáforos y los demás servicios públicos. Nosotros también tenemos problemas en materia del ornato, tenemos problemas en materia del mantenimiento, del aseo y así muchísimas cosas que estamos viendo con mucha preocupación en el municipio de Supre, sin hablar más de nadie, sin poder hacer otra cosa que una crítica constructiva para que nuestra ciudad de verdad se mantenga como lo merece. Nosotros merecemos de verdad la mejor Cumaná y una Cumaná que realmente podamos, dentro de esta dificultad y dentro de la crisis, hacernos sentir mejor.